Entonces con nuestra última disertante, que es Berenice Gustavino, ella nos va a hablar sobre Ernestina Rivademar, y bueno, Berenice es doctora en Artes y Historia, y en Historia del Arte, especialista en producción de textos críticos y de difusión mediática de las artes. Licenciada y profesora de Historia de las Artes Visuales, realizó sus estudios de grado y posgrado en la UNLP, en la UNA, y en la Université Rennes II de Francia. Mirá vos, es docente en el área de Art Departamental de la Crítica de Artes, UNA, y en la Facultad de Artes de la UNLP, y dirige proyectos de investigación en esas instituciones. Y también fue parte de, integró el equipo curatorial de la exposición Ilustres Desconocidas, algunas mujeres en la colección en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Peturuti, así que bueno, bienvenida entonces, Berenice. Muchas gracias Inca, hola a todas y a todos. Voy a compartir pantalla porque traje una pequeña presentación. Yo elegí, agregué un poco un título al tema general, que va a girar en torno a esta artista y gestora, pensaba en las palabras que más temprano dijo Ana, en estas referentes platenses. Creo que de todo lo que estuvimos escuchando, que fue muy rico y muy interesante, es la referente más en construcción. Van a ver ustedes a partir de mi intervención, que creo que lo que más tengo son líneas posibles de trabajo y de investigación para el futuro, porque me faltan muchos elementos. Recién lo mencionó Inca, y también yo incorporé en el título esta idea de Ernestina Rivademar, una ilustre desconocida, entre comillas, del medio artístico platense, porque bueno, el interés por esta artista y gestora surge de una experiencia, de un trabajo de curaduría que hicimos en equipo con otras colegas hace unos años, a partir de una propuesta del Museo Provincial de Bellas Artes en Niño Petoruti, que nos invitó a organizar una exposición trabajando sobre las obras de artistas mujeres que forman parte del acervo de esa colección. Esto fue en el marco de un mes de marzo, en torno al Día de la Mujer, y nosotras hicimos una exposición, entonces mostrando exclusivamente obras de artistas mujeres, algunas que son muy conocidas y que fueron mostradas muchas veces, y otras obras que incluso nunca habían salido de los depósitos del museo. Entonces, a partir de ese trabajo que yo realicé entre otras colegas, con Florencia Azores Guerrini, con la que sigo trabajando sobre esto, surge el interés por Ernestina Rivademar, que estuvo vinculada al origen de esta institución platense, pero de proyección provincial, por supuesto, como es el Museo Provincial de Bellas Artes, y también tuvo otras inclusiones y participaciones en el medio artístico de La Plata, pero no solamente de La Plata. Ernestina Rivademar nació en la ciudad de Buenos Aires en 1870, sus padres fueron Pedro Rivademar y Felisa Villegas, su padre había nacido en Montevideo, su madre también descendía de una familia uruguaya, el padre había prestado servicios en el Ministerio de Hacienda, acá en Argentina, después ingresó en la Marina, y se había retirado en 1887 de esa fuerza, y la familia, si bien, digamos, Ernestina se formó en la Escuela Normal de Buenos Aires, en Buenos Aires, justamente, y tuvo entonces acceso a esta formación superior y a un título que le posibilitó ser maestra y enseñar en establecimientos tanto de Buenos Aires como de La Plata. La familia se trasladó a La Plata en poquitos años, ahí no más, digamos, de la fundación de nuestra ciudad en 1882, por eso elegí esta foto, aparece la iglesia de San Ponciano, que fue mencionada en otras de las intervenciones, y Ernestina, bueno, tiene, no tengo yo datos de su formación artística, en estos primeros años de su juventud, en su preparación como maestra, y en su práctica docente, que va a desarrollar hasta 1910, en el que ella y sus hermanas, que eran todas hermanas mujeres, acceden a un beneficio, al beneficio de una ley que les permitía cancelar sus derechos jubilatorios a cambio de una indemnización. Muchas de estas cuestiones que yo digo sobre Ernestina están organizadas y relatadas por Horacio Ponce de León, en un capítulo de un libro que se editó en 1982, con motivo del centenario de nuestra ciudad, como fue La Plata, ciudad soñada. Este autor recopila mucha de esta información, que es de donde nosotras hemos partido en distintas direcciones, para rastrear un poco la trayectoria y la biografía de este personaje, sobre que tenemos datos un poco atomizados, un poco dispersos, y estamos tratando de reunirlos. En esos años, digamos, de la década del 80, del 90, y sobre todo a comienzos del siglo XX, encontramos que Ernestina tiene participación en la vida social platense, por ejemplo, como registra el diario El Día, asistencia a oficios, a misas en la Iglesia San Ponceano, a conciertos, actividades sociales, por ejemplo, los festejos de los aniversarios del Asilo Maternal de La Plata, entre otras actividades, y en 1903 detectamos su primera intervención en el mundo del arte, digamos, en el sistema artístico platense, muy nuevito, muy, muy incipiente, son los años, sobre todo en Buenos Aires, que está tomando forma el sistema del arte, se están creando las instituciones, pienso en Buenos Aires en este momento, instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, que tenemos en Buenos Aires, que se funda en 1896, pensemos que eso es incipiente y nuevo en Buenos Aires, y se está organizando, y se está formalizando, bueno, en La Plata tiene todavía características más novedosas, más incipientes. El diario platense Buenos Aires realiza en 1903 un salón artístico, y Ernestina Riva de Mar, en ese marco, recibe una mención honorable de tercera clase en la categoría pintura, en la categoría copias de pintura, ¿no? Esto aparece en la prensa, ese fue un evento interesante en nuestra ciudad, porque atrajo, o bueno, fue convocado un jurado de notables, podríamos decir, artistas y gestores, como Sibori, como Malarro, de la Cárcoba, y Chafino, en esos primeros años del siglo XX. Como les decía, todavía no hemos recuperado otros datos de su formación artística, dónde o con quiénes se preparó, pero bueno, aparentemente desde 1910, que cesa en sus actividades como docente, reside por varios años en Europa, en particular en París, pero también entendemos que estuvo en Madrid, donde se dedica a perfeccionarse en el arte de la pintura, ¿no? Ahí tenemos que chequear si es que vive de sus ingresos, o si es becaria del Estado argentino, es todavía algo para confirmar, y tenemos que pensar a esta Argentina en París, o Argentina en Madrid en esos años, en el contexto en el que muchos otros artistas argentinos y argentinas están haciendo ese viaje de formación a las capitales europeas, en particular a Italia y a Francia, ¿no? Por ahí, en movimientos internos entre los distintos países de Europa, Alemania también, podemos pensar en Petoruti, ¿sí? Artista platense, en Sul Solar, en Pablo Curatela Manes, que van a ser estos artistas que en ese contexto europeo van a entrar en contacto con los círculos de vanguardia, con los grupos de vanguardia, y se van a familiarizar con un lenguaje renovado de la plástica post-cesaniana, de la plástica atravesada por las búsquedas formales del cubismo, ¿no? Ernestina Rivademar se extraña a esos círculos, evidentemente por el tipo de producción que realiza, no se interesa por esas novedades de la plástica, sino que va a cultivar, va a desarrollar un lenguaje pictórico más tradicional, digamos, de siglos anteriores. Sabemos que en 1910 asiste al Museo del Prado durante varios meses para realizar la copia de esta obra, que originalmente es una obra de Rubens, pintada en el siglo XVII, una tela de gran formato que hoy forma parte de la colección del Museo Provincial, después hablamos un poquito del ingreso de esta tela a esa colección. Esta práctica de artistas argentinos que están becados en el extranjero, que están completando su formación en el extranjero, es una práctica tradicional, ¿no? De asistir a los grandes museos europeos para, de primera mano, copiar y estudiar las obras de los grandes maestros de la pintura. Como dice Horacio Ponce de León, no lo hemos podido, digamos, confrontar con otros datos en otras fuentes, este autor sostiene que fue que las familias más tradicionales, más pudientes de Buenos Aires, encargaron retratos de sus miembros a Ernestina Riva de Mar, que se especializó en el género del retrato y en el género de la naturaleza muerta. Nosotros por ahora conocemos solamente estas dos telas que les estoy mostrando, las dos son patrimonio ahora del Museo Provincial, esto es un problema para la investigación sobre las carreras y las trayectorias de muchas artistas mujeres, que por distintos motivos han tenido por ahí carreras que no llegaron a desarrollarse completamente o tuvieron un acercamiento a la práctica artística fragmentada o esporádica, y la presencia de sus obras en las colecciones accesibles actualmente no es representativa esa presencia, la obra existe de una manera atomizada, existe en manos de familias o de particulares y por eso las dificultades para reconstruir, para reconstituir los corpus de obras, ¿no? es un poco lo que nos pasa con Ernestina arriba de mar, además entendemos que su práctica de la pintura fue quizás marginal en el marco de otras actividades que desarrolló, ¿no? Eventualmente tendremos más conocimiento de su trabajo. Después encontramos distintas apariciones de Ernestina arriba de mar vinculadas a distintas actividades sociales o artísticas, en particular me interesaba esta nota de la revista Caras y Caretas que relata el viaje de un buque argentino que parte del puerto de Buenos Aires y se dirige a Hamburgo con una comitiva de artistas y de cónsules y de argentinos que van a llevar dice la nota un cargamento de provisiones con destino a la ciudad de Viena aparecen fotos de Ernestina arriba de mar que es presentada como artista en el año 1921. Tenemos que seguir buceando sobre la historia de este viaje aparece en las fotos retratada con muchos otros pasajeros del buque en eventos festivos y de distracción. Nos interesa lo que sucede a partir del año 1922 que es el año en el que se se funda en el que se crea el Museo Provincial de Bellas Artes el museo se crea sobre la base la existencia de una colección que en 1877 había donado Juan Benito Sosa un aficionado al arte un amante del arte un coleccionista que en esos últimos años del siglo XIX había propuesto al Estado Provincial bueno ofrecido una parte no recuerdo si es la creo que es una parte de su colección estaba compuesta por 49 cuadros con el objetivo de impulsar a partir de esa donación la creación de un museo de pintura ¿no? instando al gobierno a crear esta institución eso toma sus años y es recién en 1922 también con la con el trabajo de una comisión de bellas artes que se crea y funciona tiene un funcionamiento ad honorem que está integrada entre otros artistas y amantes del arte por Ernestina Riva de Mar por Atilio Boveri por ejemplo por Mariano Montesinos y está dirigida por Ernesto Rivarola esta comisión va entonces a redactar el proyecto de organización del museo y a digamos incentivar a promover la creación que finalmente se concreta en febrero de 1922 sobre este corpus de obras existentes y algunas más que pertenecían a la provincia que habían sido adquiridas por el gobierno de la provincia como pasa con muchas instituciones pasa también con la Escuela Superior de Bellas Artes que se crea dos años más dentro de nuestra universidad el museo no tiene sede propia no tiene sede física inicialmente propia iba a funcionar en unos locales alquilados al diario a lo que era un palacete que había sobre la calle 51 en La Plata donde funcionaba el diario platense Buenos Aires un edificio que había sido fundado en 1903 con esa exposición de la que hablamos más temprano Ernestina Rivademar va a ser la primera directora del museo su gestión va a cubrir el periodo 1922 1930 esos ocho años en 1930 es Emilio Petoruti el pintor platense que vuelve de una estadía de un viaje en Europa que asume la función de director del museo es el carácter digamos el hecho de que una mujer esté al frente de una institución artística una institución pública artística en este momento es bastante excepcional no tiene demasiada comparación nosotras tenemos que seguir trabajando sobre eso pero me interesó un documento de 1927 publicado en el boletín oficial donde se da cuenta de la creación de una comisión nacional de homenaje al primer centenario del nacimiento del pintor Francisco de Goya en el año 27 donde se convocan esa comisión está formada por directores de los museos que existen en ese momento en el país de las universidades nacionales que existen en el país de los medios como el diario La Nación por ejemplo y es una una comisión que tiene está compuesta por más de 50 personas y entre esas 50 personas hay solamente dos mujeres una es Ernestina Rivademar y la otra es Elena Sancinena de Lizalde que era la presidenta no desde 1924 pero era la presidenta de la Asociación Amigos del Arte que fue una asociación promotora de las artes visuales donde se hicieron conferencias y conciertos y demás en Buenos Aires muy influyente desde el año 24 que fue creada y gestionada por mujeres de la oligarquía que desde su lugar de privilegios bueno dedicaban sus fondos y su tiempo a la promoción del arte entonces bueno dos mujeres solamente en esos roles directivos de un total de más de 50 personas en el año 27 bueno quería no voy a me voy a detener en esto es algo que nosotros tenemos que seguir trazando viendo qué conexiones se pueden hacer investigando y solo quería comentar que de una manera muy cercana en el tiempo pensemos digamos en esas en esos eventos en nuestra ciudad en la década del 20 desde el año 24 existe la Escuela Superior de Bellos Artes la ESBA dependiente de la Universidad Nacional de La Plata que hereda algunas estructuras preexistentes que dependían antes del Museo de Ciencias Naturales y que se convierte en esta estructura de la universidad que está destinada a formar a profesores superiores profesores y profesoras y que inicialmente no tiene edificio propio como decíamos antes y va a estar funcionando los primeros años en la sede en las instalaciones del Teatro Argentino como dan cuenta estas dos fotos de una publicación de la universidad del año 1926 bueno otra de las incursiones de digamos de los indicios o de los rastros que nosotras recuperamos de la incursión de Ernestina Rivademar en el mundo del arte durante el periodo en el que es directora del museo es su rol como vicepresidenta de la sección Artes en el marco del tercer congreso femenino internacional que se realiza en el año en el año 28 este evento es muy interesante escribe sobre este evento Dora Barrancos estableciendo también las relaciones con el primer congreso femenino que se realiza en 1910 y es interesante esta cobertura que hace la revista nuevamente la revista Caras y Caretas donde vemos posando Ernestina Rivademar en ese marco de un salón donde están colgados cuadros y donde hay también esculturas de las mujeres participantes en el salón en este en este espacio en esta sede que correspondía a la sede de la Comisión Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires se reunieron no solo la exposición de arte sino también la exposición de industrias femeninas y del libro femenino confluyeron todos esos eventos un poco esto lo analiza Dora Barrancos en ese impulso bueno como de agotar o de mostrar todo aquello que las mujeres eran capaces de hacer de alguna manera en una reunión extraña donde convivieron cuadros al óleo esculturas pero también bordados y otro tipo de trabajo más vinculado a la manualidad o al trabajo destinado al hogar a la producción de la cuestión más vinculada a la maternidad y a la vida y a la vida del mundo privado en esta imposibilidad de separar dice Dora Barrancos las habilidades clásicas del deber ser femenino de aquellos atributos que podían corroer las diferencias entre los sexos puse esa cita de la cronista que da cuenta de este evento marcando justamente esas conquistas femeninas y ese énfasis en el horizonte de la igualdad digamos que era uno de los temas que se debatieron en el congreso no sabemos si Ernestina Rivademar participó de ese evento de otra manera hablando o presentando algún tipo de escrito pero bueno nos interesa este rol que se inscribe también en esa línea de trabajo en el mundo público saliendo justamente del mundo privado y del marco familiar Ernestina Rivademar fue señorita hasta que murió a mediados del siglo XX no tuvo hijos y entonces bueno eso también la escribe en un lugar diferente y en un lugar de excepcionalidad que es lo que todavía marca en este momento el lugar de las mujeres en relación a un sistema patriarcal tradicional en el cambio de gestión entre el final de la gestión de Ernestina Rivademar en el museo y el inicio de la gestión de Petoruti de ese momento nos queda lo que Petoruti escribió en sus memorias en el libro Un pintor ante el espejo que es una evaluación negativa de lo que había pasado en el periodo anterior no se habían hecho suficientes cosas no estaba el museo en una buena situación y sin embargo en esos ocho años sucedieron distintas sucedieron varias cosas desde el año 22 se realizó el Salón Anual de la Plata periódicamente que estaba reservado para que participaran artistas de la provincia también se celebró el nuevo salón en el año 29 y se organizaron distintas exposiciones una de pintores mexicanos el Salón de Artes Platenses en el año 26 y una exposición de artistas mayortinos de 1928 sin embargo el museo en este momento no alcanzó a convertirse en una referencia para la escena provincial sino que tuvo un funcionamiento y una proyección más bien platense de alcance platense bueno voy a terminar rápidamente con cuestiones que son muy líneas que son muy interesantes pero que probablemente no podamos seguir porque se nos pierden un poco los datos algo que dice Horacio Ponce de León es que Ernestina Rivademar tuvo la idea de hacer una película y le vendió le cedió los derechos a un productor que fue Julián de Ajuria que efectivamente realizó esa película en Estados Unidos en Hollywood y que no hay no quedó ningún tipo de crédito de lo que originalmente había sido la idea de Ernestina esto lo cuenta Horacio Ponce de León sin dar cuenta de ninguna fuente y nosotras obviamente digamos como es la historia de algo que ha sido negado que ha sido invisibilizado es doblemente difícil llegar a contrastar esto por algún otro lado este es otro personaje muy interesante asociado a los años iniciales del desarrollo del cine en nuestro país en este momento en el año 28 todavía el cine mudo las experiencias con cine sonoro se van a dar recién a comienzos de los años 30 y Julián de Ajuria va a ser el productor de esta película que se llamó Una nueva y gloriosa nación que cuenta la historia de Belgrano las luchas de Belgrano contra los realistas y en el medio una historia de amor una película que según cuentan los estudiosos de la historia del cine tuvo mucha repercusión y mucha aceptación entre el público argentino y tuvo muchas repercusiones también en la prensa y fue bastante bien aceptada ahí se nos abren entonces como les decía una zona bastante gris sobre la que tenemos que seguir trabajando porque parece que esa experiencia frustrada de alguna manera que llevó a cabo finalmente o que produjo otra persona de todos modos la condujo a Ernestina Riva de Mar a desarrollar proyectos dentro de la producción cinematográfica a una escala entendemos muy local no tenemos todavía ninguna prueba documental sobre esto pero en los relatos de Ponce de León se cuenta que Ernestina produjo y también dirigió una película llamada La Ilustre Desconocida de ahí esta referencia que yo proponía en el título que entre otras cosas tenía escenas filmadas en el Palacio Piria que incluían el descenso de un avión piloteado por un piloto célebre un reconocido aviador José del Berlín eso todavía a nosotras la pandemia nos imposibilitó por un tiempo demasiado extenso el acceso a por ejemplo las hemerotecas que es algo que tenemos que seguir rastreando puntillosamente porque según estos relatos esa película tuvo mucha aceptación y fue exhibida por un tiempo muy largo en nuestra ciudad pero todo eso lo tengo que confirmar así que lo vamos a dejar así un poco abierto lo que sí sabemos es que Ernestina Río del Mar estuvo vinculada al estuvo interesada por la producción por la producción cinematográfica y que contó con una beca o con una ayuda estatal para realizar para realizar viajes a Europa y también a Estados Unidos para entrar en contacto con las empresas de producción cinematográficas y de eso da cuenta esta pequeña nota esta pequeña entrada en un diario especializado a Estados Unidos en mayo de 1929 donde se comenta que esta persona directora del Museo de Bellas Artes de La Plata estaba haciendo un viaje con estos intereses por los temas de la cinematografía bueno para terminar simplemente les muestro la tapa de lo que fue el catálogo que editamos con el Museo Provincial de Bellas Artes como resultado de esa pequeña investigación para quienes condujo a la exposición que se llamó Ilustres Desconocidas Algunas Mujeres en la Colección esto pasó ya hace varios años pero en esta imagen aparecen obras de distintas artistas que muchas de ellas están siendo ahora están siendo localizados sus archivos en el caso de que existan sus herederos herederas para tratar de bueno retrasar esas retrasar digamos volver a trazar o escribir esas trayectorias en algunos casos que quedaron en lugares secundarios o marginalizados por otro tipo por una escritura de la historia del arte que privilegió los recorridos de los varones más que los de las mujeres por ejemplo en la imagen vemos una obra abstracta de Anita Pairó una obra arriba de Gertrude Bischale una obra abajo este retrato de bebé de Ana Weiss de Rossi y un grabado de Mane Bernardo sobre estos artistas también hay mucho para decir y para pensar sus conexiones con Petoruti con el museo con la Escuela Superior de Bellas Artes también y con profesores de esa casa pero eso es otro objeto de otro trabajo de otras investigaciones quería dejar esto bueno un poco las referencias de lo que como dijo Cristina antes lo que yo estuve leyendo para armar esta presentación me parece importante que aparezca si bien no mencioné todas y todos los autores en cada momento bueno muchas gracias gracias